Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la jornada del jueves 28 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones del Hogar de Día una jornada de cocina y nutrición. Pro Huerta cumple este año en el 2015 25 años a nivel nacional y cumplió en septiembre del año pasado 20 años a nivel provincial. Esta capacitación que se hace, se hace en el marco de estos festejos. Es una capacitación en nutrición y cocina que se suele hacer. Concentra a promotores de diferentes zonas de todo lo que es Bernardo de Yrigoyen, San Antonio, Andresito, Banda, Libertad, Esperanza, El Dorado y Mado. ¿La zona norte? ¿La zona norte de la provincia? Sí. Bueno, hoy también vemos participando el personal del Hogar de Día en esta capacitación, ¿no? Sí, en agradecimiento por ahí a la gente del Hogar de Día. Se le pidió también, ellos pidieron que se le dé participación al personal. Y nosotros muy encantados porque ellos son multiplicadores también del conocimiento que comparten en esta jornada. Bueno, ¿qué consiste en las actividades? Me decían, me hablaba de cocina y nutrición. Bueno, vemos verduras, distintos de jugos, bueno, otros alimentos que nos podía mencionar, bueno, los que están elaborando. Sí, se brinda especialmente una forma de encarar este tipo de jornadas para que ellas tengan por ahí las condiciones después de reproducirlo en cada una de sus comunidades, con diferentes dinámicas de trabajo grupal, de conceptos teóricos sobre nutrición, todos los grupos de alimentos, los aportes de cada uno de los grupos de alimentos. Y después tiene un alto componente de práctica, como ustedes estuvieron viendo y filmando, porque justamente es la práctica, a través de la práctica y la transmisión de la práctica, que se logra modificar algunos hábitos alimentarios. ¿Y cuáles son los elementos o productos utilizados en el día de hoy? En su mayoría verduras y también lácteos, quesos, huevos, frutas de estación. De estación, sí. Por ejemplo, palta, que hay mucho ahora, vemos mucho cítrico, porque el invierno nuestro es muy característico de los cítricos, mamón.